Si eres copa, se ha champaña, si eres mía, acá de pan, me gustas como antes, me gustas como antes. Me has cambiado, ya ves, me sentí especial, pero en medio de la gente soy tan solo uno más, y nada de contracorriente, me gustó mi ingenuidad, pues que solamente mientes cuando dices la verdad. Y solo tú, oh, la silueta más hermosa contra luz. Solo tú, solo tú, como quieres ser. Si eres calma en la sabana, si eres viento de huracán, me gustas como antes, me gustas como antes. Un derrumbe en la montaña, o una siesta en el diván, me gustas como antes, me gustas como antes. Un derrumbe en la sabana, me gustas como antes, me gustas como antes. Si eres copa, se ha champaña, si eres mía, acá de pan, me gustas como antes, me gustas como antes, me gustas como antes. Ay, si me gustas como antes, me gustas como antes, me gustas como antes. Gracias. 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 Gracias.